Música Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Música El día en que tú naciste nacieron todas las flores Música Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Música Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levantate de mañana mira que ya amaneció Música Hoy que cumples años mis regalos son Mi cariño y mi amor Música Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana Música Y darte los buenos días acostadita en tu cama Música Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Música Y venirte a saludar con la música del cielo Música Hojas, minés y flores, este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Música 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 Música